Buenas tardes. 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Como se lo explicaba antes, para vosotros esteis aquí. Esta canción... En realidad es una canción para mí muy especial. Siempre que toca esta canción la toca una sentimentalidad muy especial. No es una canción solo que habla de la lucha de los combatientes antifascistas de los años 30 ni tan solo los combatientes del siglo XXI como los combatientes, por ejemplo, de Covane. Ni simplemente solo una canción dedicada a la ayuda de la dona al feminismo. Es una canción que me llega mucho a poco porque siempre que la tomo pienso en la mi abuela y en la su historia. La mi abuela tenía que fugir de su tierra porque van asesinar el mi abuela que era republicano y va a llegar a Francia al comiençament de la guerra civil. Y ahí se lo ha trobado hasta unos años con mi padre que tenía un año, con mi tía que tenía cuatro años. Un momento supongo que fue muy difícil porque yo tampoco había hablado con mi abuela, cuando yo era aún pequeño. Y bueno, alguna vez ahí en Francia unos años va tener que volver a la su tierra porque iba a llegar al nazismo ahí en Francia. Me imagino la mi abuela tornando con sus hijos pequeños a trabajar en la su tierra, a encontrar aquella represión, aquella división, eso sí que era una práctica social, una división por ideología de la gente, que tenía esta marginalidad que le llegaba de plenamente. Me imagino que va a ser una época muy dura para ella, ya tenemos mucho tiempo para tirar adelante la su familia. Siempre pensamos en las lluitas en sí o cuando hay en mesa entre los hombres, la lluita del freno, etc. etc. Pero no nos olvidemos de las historias que hay enrere de las dos de las dos que nos presentan, la historia de la mi abuela. Bueno, no sé. En esta canción pasaré a ella y pasaré a las ciudadanas. Gracias. 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 Gracias.